Las microditas cumplimos 27 años de la información más importante que se acontece en nuestra máxima casa de estudios. Hoy estaremos hablando acerca del 22º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente por Revolución y Pandemia, un Siglo de Educación Pública 1921-2021. ¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañe. Esto es lo Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy estamos de manteles largos, ya que celebramos 27 años de estar al aire y eso es gracias a que ustedes están pendientes de lo que pasa en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludo como siempre a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita, también a nuestros amigos de Telecable Huetamo y al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchas gracias por seguir con nosotros en esta transmisión. Bueno, y como les comentaba, estamos cumpliendo 27 años de estar al aire con todos ustedes. ¿Qué les parece si hacemos un recuento de dónde y por qué nacen los Nicolaitas? No solo ser informadores, sino formadores. Los Nicolaitas. Más de dos décadas de llevar hasta ustedes el acontecer universitario, donde se ha informado el quehacer académico de investigación científico y cultural de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Años donde un equipo de profesionales han llevado a través de la televisión Nicolaita la información que se genera en la máxima casa de estudios de la entidad. Desde su surgimiento, el proyecto de los Nicolaitas nació como un medio mediante el cual se daría a conocer la información generada en la casa de Hidalgo, para convertirse en un espacio de participación donde los universitarios tuvieran acceso a la difusión de las diferentes actividades Nicolaitas, a la par de rescatar los valores humanistas de la institución más antigua de América Latina, con larga trayectoria histórica e impulsar así la identidad Nicolaita. Este espacio ha buscado a lo largo de estos años generar una información ágil, respetuosa, veraz, interactiva, creativa y comprometida con el desarrollo de la Universidad Michoacana y de la entidad. En 30 minutos que se difunden de manera semanal en el sistema michoacano de radio y televisión, los Nicolaitas, bajo el género de revista informativa, se van a la de los medios actuales para informar a la comunidad de la actividad universitaria, vía internet y con el uso de las redes sociales, lo cual ha incrementado la cantidad de seguidores de este programa. En los Nicolaitas, nombre que ha dado identidad a la comunidad universitaria, los espectadores se encuentran, en diversas secciones, información general, así como un espacio denominado Nicolaita Distinguido, donde se presentan a través de testimonios los personajes que se destacan en el ámbito académico, científico, deportivo y de investigación. De igual forma, disfrutan de entrevistas con quienes forman parte de la tarea universitaria. Asimismo, se enteran de avances sobre investigaciones y resultados de las mismas, dirigidas por académicos expertos en el rubro. Sin dejar de lado los reportajes con temas de interés. La agenda cultural donde pueden tomar nota de las actividades de corte cultural que se generan en la institución. Así como la sección de diálogos con, siendo este un espacio dedicado para que la comunidad universitaria exprese sus dudas e inquietudes a través de preguntas a las diferentes autoridades nicolaitas. Y los nicolaitas informan, una sección donde la comunidad universitaria se convierte en corresponsal para dar a conocer lo que acontece desde su lugar de origen con el uso de distintas herramientas tecnológicas. Esto y mucho más es el trabajo que el auditorio ha podido disfrutar gracias al esfuerzo continuo de quienes lo hacen posible. Le comento que detrás de este programa de televisión, que ya cumple 27 años, hay un gran equipo de trabajo. Pero veamos quiénes y qué hacen en este programa que es Los Nicolaitas. Mi nombre es Juan Armando Parra Hernández, soy camarógrafo. Mi función en Los Nicolaitas es ilustrar la información que se genera en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Me siento satisfecho de trabajar en este medio informativo ya que contribuyo a divulgar la información del quehacer universitario. Mi nombre es Antonio César Navargas, camarógrafo del programa Los Nicolaitas y me siento satisfecho de trabajar en este medio informativo ayudando a dar a conocer las noticias de la universidad y al público en general. Hola, ¿qué tal? Soy Sara Galeote, soy reportera de este programa Los Nicolaitas desde hace ya varios años. Mi función pues es dar seguimiento a toda la información que se genera aquí en la Casa de Hidalgo, realizar algunos reportajes sobre temas de investigación, también del rubro académico. Grabo desde luego varias notas informativas que se generan aquí y pues por eso de repente me eligen para ser la voz representativa de este programa. Comentar que me siento orgullosa, me siento contenta de trabajar con este equipo informativo para Los Nicolaitas ayudando a dar a conocer las noticias de la Universidad de Michoacana. Soy Yuri Servín, jefe de información y reportera de Los Nicolaitas. Mi función es obtener toda la información que se genera dentro de la Casa de Hidalgo, ya sea artística, deportiva, cultural, académica y después darla a conocer a toda la sociedad para que conozcan la riqueza con la que cuenta la Universidad Michoacana. Nosotros somos la cara bonita que tiene la universidad y la queremos dar a conocer. Es un trabajo que me ha dado muchas satisfacciones tanto laborales como personales y ha aprendido de mucha gente valiosa que he conocido dentro de la Casa de Hidalgo. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Jaramillo. En Los Nicolaitas he cumplido diversas funciones entre reportero, producción y actualmente edición y también me encargo de producir el programa y para mí ha sido una satisfacción muy agradable ya que a lo largo de estos años he tenido la oportunidad de desarrollarme tanto personal como profesionalmente aprendiendo diversos temas, diversas áreas que nos proporciona a la Universidad Michoacana. Mi nombre es Omar Eliberto Rafael Martínez, soy editor del programa de Los Nicolaitas. Para mí es un orgullo participar en este gran proyecto con todo este equipo que hace posible el divulgar lo que se hace en esta máxima Casa de Hidalgo. También agradeciendo la participación que durante 27 años ha tenido nuestra compañera Yareri Sánchez, quien es la titular de este programa. Bueno y a continuación vamos a conocer un poco más de detalles de Los Nicolaitas. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas. Estamos en esto que es la entrevista y a manera de distancia como lo hemos venido haciendo. Tenemos a Genesis Castro García, quien es la coordenadora de difusión del 22 Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente, XXII. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues que nos hablar un poco acerca de la historia de este evento que ya se ha vuelto tradicional en nuestra máxima Casa de Estudios, que ya van en el número 22. Que nos comente cuál es la relevancia que he tenido, cómo inició este en un principio, cuáles han sido un poco sus orígenes y sus causas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto surge de dos momentos, ¿no? La RAWE, que es la Red Académica Universitaria en Educación, en conjunto casi siempre con la actual coordinación de proyectos transversales y de responsabilidad social institucional, antes didáctica, detectan esta necesidad de fortalecer en estas cuestiones un poco más pedagógicas, cuestiones de educación, educación media superior, tratando de brindar tanto a nuestra máxima Casa de Estudios como a los docentes fuera de la misma, tratando de encontrar cuáles son las necesidades, tratando de proveer herramientas para seguir ejerciendo esta labor tan importante de la mejor manera. ¿Cuáles han sido los resultados que se han obtenido en estos 22 años? ¿De qué manera es como se ha apoyado a las diversas áreas de nuestra máxima Casa de Estudios para que estas, de alguna manera, también presten un mejor servicio? Bueno, básicamente, en muchas ocasiones se hace un diagnóstico de las necesidades que se detectan en la universidad y en torno a este se desarrolla o se venía desarrollando el plan, ¿no?, cada año, cada encuentro. Derivado de las circunstancias que nos encontramos actualmente, bueno, el año pasado, que empezamos con esta situación de sanitaria y este año que todavía seguimos, pues ya no se hizo eso, sino básicamente, pues nos enfocamos a toda esta situación que nos genera esto del COVID. El año pasado vimos todas estas herramientas digitales que se necesitaban, que necesitábamos los docentes para poder seguir impartiendo nuestras clases. En este segundo encuentro ya empezamos a hablar a esta, por revolución, con esa situación que ya le estamos saliendo de la pandemia, ¿no? Tenemos bastantes conferencistas magistrales que nos van a venir a dar apoyo sobre lo que está pasando, cómo lo estamos viviendo, cómo se ve en la educación. Básicamente, este año es distinto y el pasado, ¿no?, a todos los demás. ¿Qué es lo que ha otorgado este encuentro durante todos estos años a los docentes? ¿De qué se les ha proporcionado? ¿De qué herramientas principalmente se les ha dotado para que de alguna manera impartan bien lo que es las clases, la educación en la máxima casa de estudios? Este encuentro, que bueno, es este espacio donde se comparte desde cuestiones de investigación relativas a la educación, donde se comparten estas experiencias con talleres, con ponencias, con carteles. Por las tardes durante este evento se generan una diversa cantidad de talleres, que van en el eje que le comentaba, en este eje que se va detectando. Y entonces se está dando como esta capacitación en estos talleres que son semanales a todos aquellos profesores, tanto de nuestra máxima casa de estudios como fuera, que quieran participar. Doctora, en esta ocasión nos encontramos en una situación un poco ya o mucho muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados a vivir, o hemos estado viviendo en cuestiones educativas, en donde los medios de comunicación, las TICs, se han convertido en un elemento importante. Seguramente ustedes en algún curso, en algún taller, ya los utilizaban, pero ahora, ¿qué han descubierto de novedoso y qué es lo que les pueden ofrecer en este curso a los maestros, a los docentes que estarán asistiendo? Justamente el año pasado, como mencionaba, se dieron casi todas estas herramientas, se abordó todos los elementos que utilizamos dentro de la Universidad de Michoacán para impartir clases. Dentro de este año, los talleristas, los mismos maestros, en base a esta propuesta que estamos teniendo, nos llegan las propuestas de los talleres que se quieren dar. Ahí existe una comisión dictaminadora donde evalúa estos talleres, su programa de estudio, sus objetivos, la pedagogía que se va a utilizar y son los talleres que se abren al público en general. Por lo general, siempre contamos con más de 20 talleres, o unos de 10 a 20 talleres. El año pasado estuvieron todos, todos en su máxima capacidad. Cuando fueron en línea, cuando es presencial, pues también los talleres tienen cierto cupo, la gente llega, se inscribe y entonces se dan los talleres. Una vez que ya se inscribió las personas, bueno, el taller se imparte toda la semana. Ha habido situaciones que la gente no se cumple el cupo y bueno, esos talleres se quitan. Dado esto, todos los talleres van en la línea, en las líneas de investigación que estamos manejando en esta ocasión. Entonces, los talleres y las propuestas nos estarán llegando en breve y ya se publicarán cuáles fueron los aprobados. Además, ustedes tienen un lema, un eslogan sobre este encuentro que tiene que ver precisamente con la pandemia. Sí, sí, en esta ocasión, que es este 22º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente. En esta ocasión es Postrevolución y Pandemia, un siglo de educación pública, 1921-2021. Entonces, todos nuestros ejes temáticos giran en torno como a estos elementos. ¿Quiénes están invitados a participar? ¿Será solamente para docentes de la Universidad Michoacana o la invitación es extensiva a las instituciones fuera de nuestra máxima casa de estudios? La invitación es para todos aquellos que gusten participar. Obviamente, nos enfocamos mucho a todos los miembros de nuestra máxima casa de estudios. Sin embargo, como este es un espacio donde compartimos experiencias, herramientas, la investigación, todo lo que conlleva la educación media y la educación superior, invitamos también a todas las universidades que no son pertenecientes, obviamente no pertenecen a la Universidad Michoacana, así como al público en general, autoridades, tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos algunos invitados magistrales que nos darán algunas charlas que vienen de fuera. Así es que, obviamente, esto está abierto para todo el público. Bueno, y finalmente, ¿a dónde se puede dirigir la gente interesada? Y a través de dónde pueden también enviar las ponencias con las cuales les interesaría participar. Claro, muchas gracias. Aprovechando los medios y las formas para participar, en esta ocasión lo abrimos. No nada más habrá ponencias, podrán enviar su ponencia. En esta ocasión se tiene que mandar exclusivamente un resumen de hasta máximo 500 palabras. La otra modalidad de participación son los ensayos. Obviamente, un ensayo tendrá que tener la introducción, desarrollo, conclusiones, su bibliografía, también ponerles dos a tres, tres a cinco palabras clave. Estará la modalidad del cartel, que obviamente el cartel tendrá que tener estas imágenes alusivas al eje temático que van a abordar. Y las personas que quieran, estén interesadas en dar talleres, también tendrán que mandar su propuesta. La página de Cefodaya es www.cefodaya.umich.mx Ahí podrán encontrar el cartel y la convocatoria donde especifica claramente por cada una de estas modalidades que tiene que participar, qué se tiene que hacer. Bueno, pues ahí está, del 22º Encuentro Universitario Internacional de Actualización Docente que se va a llevar a cabo el 9 al 13 de agosto de manera virtual. Doctora, muchísimas gracias por toda esta información. Esperemos que la gente esté muy atenta y empiece a mandar ya su material para que sean parte de estos cambios que ahora se está generando en el sistema educativo de manera internacional. Es otra forma ya de ver la educación que nos proporciona, que nos ha permitido aprender a utilizar lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, muchísimas gracias por este espacio. Entonces, los esperamos. Tenemos como fecha límite de recepción de las ponencias y todos sus trabajos hasta el 7 de junio. Bueno, pues ahí está hecha la invitación. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Nosotros continuamos con más información aquí en Los Nicolaitas. Por ello, Chico. Por ello, Chico. Por ello, Chico. Qué bueno que continúe con nosotros en esto que es Los Nicolaitas. Te recuerdo que estamos festejando los 27 años de que el programa de la Universidad Michoacana haya salido al aire y que hemos estado a través de diferentes medios de comunicación, compartiendo con diferentes también profesionales que ahora se ubican en otros medios precisamente, valga la redundancia. Y bueno, a continuación, una sección que se ha convertido en una de las preferidas de ese programa, que es Soy Científica. Veamos de quién y qué se trata. Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra Ochazar Sosa. Yo estoy adscrita al Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia. Soy profesora investigadora de la Universidad Michoacana. ¿Y por qué me dedico a la ciencia? Bueno, pues creo que la ciencia debe ser parte de nuestra cultura, así como nos gusta el arte, nos gustan los deportes, que también deben formar parte de nuestra cultura, la ciencia también. Y como parte de esa cultura científica que afortunadamente yo tuve, pues creo que siempre me motivé por tratar de dar respuesta a todos los porqués que me hacía. Ya después cuando descubrí el método científico y en qué consistía, pues ya darle un poco más de rigor a esos porqués y tratar de demostrarlo. Bueno, fue así como estudié investigación biomédica básica, así que desde el inicio me dedico prácticamente a hacer investigación y en ese camino de la investigación, desde el principio descubrí el mundo de la inmunología y en este apasionante mundo de la inmunología, que lo es para mí, pues me ha llamado siempre la atención la respuesta inmune. También he estudiado otros aspectos que tienen que ver con fisiología, como el papel que juegan las hormonas en varios procesos fisiológicos y algunos patológicos y tratar de conjuntar un poco esa respuesta inmune con la respuesta de las hormonas y por eso pues me dedico a estudiar la respuesta inmune, particularmente la respuesta inmune innata, porque me parece que la respuesta inmune tiene que ver con todo, con todo lo que acontece en este caso, bueno, en los animales, tanto en procesos fisiológicos como en procesos patológicos. Y por eso me dedico a la inmunología, porque la inmunología tiene que ver con todo lo que acontece en los mamíferos. Y pues esa es mi pasión y a lo que nos hemos dedicado en los últimos años, a buscar moléculas que regulen la respuesta inmune en procesos como infecciones o en procesos, por ejemplo, como el cáncer. Muchas gracias. Durante la presente pandemia hemos aprendido a trabajar de una y mil maneras para llevar a todos ustedes el programa Los Nicolaitas. Lo hemos hecho de manera virtual, hemos estado grabando en las casas de cada uno de los integrantes de este equipo de producción, haciéndolo debido, lo propio, a través de diferentes medios como es teléfonos celulares, computadoras y todo, para que ustedes tengan aún la información de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué les parece si ahora veamos un poco también de qué manera la Universidad Michoacana ha sobrevivido a esto que es la pandemia? Más de un año sin estar de manera presencial, pero sí de manera virtual con todos ustedes. ¡Gracias! 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 Ven, este es tu espacio, te estamos esperando. Haznos partícipe en lo que tienes que decir y aportar en tu escuela, en tu facultad, en cualquier dependencia universitaria. ¡Te estamos esperando! Es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de Los Nicolaitas. Aquello que tú sabes que merece la pena informarnos, escríbenos. Es tvnicolaita.com Te estamos esperando. Además, vamos a pasar tu video al aire. ¡Te esperamos! Es así como llegamos a un programa más de Los Nicolaitas. En esta ocasión, celebrando 27 años, gracias a todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales, de los canales de televisión que nos transmiten y también de nuestra radio Nicolaita, la estación de la Casa de Hidalgo. Espero que nos sigan acompañando porque les tenemos muchas sorpresas aún que dar, les tenemos mucha programación que ofrecerles y mucha información que compartir con todos ustedes a más de 27 años ya de Los Nicolaitas. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por acompañarnos y esperamos contar con su presencia como siempre. Un enorme agradecimiento de este equipo de producción que hace este programa posible con todo cariño. Yo me despido y espero verlos en próximos programas de Los Nicolaitas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!